hola 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 a todos espero que estén de maravilla bueno en todo momento de la vida alguien tiene que morir pero la persona que murió hoy es Robolfo Hernández despertó odios, amores algunos le salieron a apoyarlo, tuvo cuestionamientos pero ante todo hay que decir un adiós a alguien que fue un actor político ese es el punto que vamos a llegar a hablar hoy hay que decirle adiós a alguien que tuvo cuestionamientos pero que casi llega a ser presidente de la república y cuando digo llega a ser casi es el segundo candidato presidencial con más votación en la historia de Colombia fue un hombre que le ganó a Federico Gutiérrez que le ganó a Sergio Fajardo, que le ganó a John Milton un hombre que nadie confiaba en él y que llegó a ser alcalde de Bucaramanga cuando los clanes políticos dominaban ese es Robolfo Hernández era Robolfo Hernández que después fue condenado por el caso de Vitalogic sí pero que ante todo hay que recordar sus cuestionamientos, su vida y sus comentarios excéntricos como de todo millonario Robolfo Hernández era ingeniero civil tenía su propia constructora formó su propio imperio constructor había sido concejal en Florida Blanca pero ante todo había conformado un capital político a cuestión de la forma como él hablaba y la forma como decía es que los corruptos están robando la chequera bueno terminó involucrado en casos de corrupción pero vamos a leer este video que hizo el espectador está muy muy interesante escúchenlo Rodolfo Hernández fue un político y empresario colombiano nació el 26 de marzo de 1945 en Piedecuesta, Santander fue ingeniero civil de profesión y construyó una exitosa carrera empresarial en el sector de la construcción siendo el fundador y propietario de la empresa HG Constructora Hernández incursionó en la política en 2016 cuando fue elegido alcalde de Bucaramanga capital de Santander durante su mandato que se extendió hasta el 2019 se destacó por su lucha contra la corrupción y su enfoque austero en la administración pública sin embargo su gestión también estuvo marcada por su estilo agresivo y declaración Sí, su estilo agresivo cuando acudió a un consejero a la punta de traques pero es que la actitud de error fuera así ...pociones polémicas su gobierno fue reconocido por la reducción de la deuda pública de la ciudad y por la implementación de proyectos de infraestructura en 2022 Hernández se lanzó Sí y eso era Robolfo Hernández y en 22 él tomó la decisión de lanzarse contra todo pronóstico pero lanzarse y lo logró logró ganar la primera vuelta claro, dándole la competencia a un Gustavo Petro que venía haciendo campaña durante 30 años y ahora es un cáncer que la lleva y pues bueno ustedes dirán Camilo, usted es un hombre de centro más de más de centro izquierda ¿por qué apoyar? ¿por qué hablas también de Robolfo? porque es que uno no puede desmeritar las batallas que tiene otro hombre y es algo que uno tiene que hacer fuerte y ser directo ...un contrato de basuras cuando era alcalde de Bucaramanga fue declarado culpable en primera instancia por este caso el 26 de septiembre de 2023 ... ... ... Rodolfo Hernández falleció este lunes por cáncer de colon la información fue confirmada por el Hospital Internacional y listo ahí está Rodolfo Hernández y murió y hay momentos en los que uno dice son fuertes por ejemplo su candidata vicepresidencial Marilín Castillo tuvo varios enfrentamientos con él en vida después de las elecciones del 2022 pero ella ante todo dijo que ella confió en él y que le duele su partida deja un partido político que va a venir una batalla porque sus estatutos dejaban como claramente Rodolfo Hernández como su máximo representante pero tendrá que ser modificado si su partido tendrá que ser modificado caerá en la mano todavía del feudalismo político y su familia no lo sabemos pero más adelante si tendremos que hablar de lo que puede ser un partido político con aval que puede dar avales como la liga anticorrupción señores esto no para vamos a mirar los momentos más más contundentes que tuvo Rodolfo Hernández bueno vamos a verlo aquí está este tweet recolecta sus mayorías de comentarios que tenía el señor Rodolfo Hernández que en paz descanse y vamos a verlo eso eso mejor dicho le han manoseado más que una prostituta de de Puerto Wilches que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril o si comentarios que que son que son terribles Puerto Wilches literalmente es uno de los municipios que más han afrontado este tema de violencia y que dijera que eso le afectaba a las trabajadoras sexuales de de este mismo municipio para Rodolfo Hernández fue un comentario impopular pero que él salió a defender que hay otro comentario es una guarida de atracadores ladrones meten prostitutas meten trago meten de todo meten cocaína meten marihuana y no pasa nada era un outsider entonces yo le pregunto toda esa formación académica para entregar semejante porquería semejante cochinal entonces yo le pregunto a un pensador alemán que se llama Adolfo yo pensé cuando él salió yo pensé que un pensador alemán dijo Emmanuel bien cuando un momento a otro no el hombre del bigotico malévolo no sea serio hermano pero bueno este man aquí viene la pelea que tuvo contra el concejal es que ese día yo me acuerdo que fue el consejero que lo increpó o el mismo caso de Vitalogic para ese momento no había nadie investigado y el man dice es que su hijo está involucrado con el concejal y pues Rolfo Hernández me hizo recordar ¿sabe que a qué me hizo recordar esto? me hizo recordar cuando Carlos Fernando Galán le hace control político sobre las zonas francas y menciona cómo los hijos de Uribe habían manejado el tema de las zonas francas para beneficiarse y Uribe ahí también ese día casi Uribe quería darle la jeta quería darle en la jeta a Carlos Fernando Galán uno de los mejores control políticos de la historia pueden buscar por YouTube véanlo y él salió a defender a su familia olvidándose que era que era alcalde yo aquí lo he dicho el caso Vitalogic es más culpa del hijo de Rolfo Hernández que el mismo Rolfo Hernández Rolfo Hernández sí tuvo que ver en el caso porque él era alcalde pero el mayor el que mayor se beneficiaba era el hijo según lo que dicen las bocas de las investigaciones de la fiscalía pero bueno para el bichado eso que el departamento del bichado y cuál es la por inocuía pero cuál es la por tocarreño ah bueno parce cuando él está en candidato presidencial para el bichado y eso que es parce no se me va a olvidar esto me hizo reír mucho un presidente que no sabía dónde quedaba el bichado me preocupaba un candidato presidencial que no sabía dónde quedaba el bichado me preocupaba válame a Rolfo Hernández nos dio muchos muchos memes ay no sí sí como una pera como una no sí 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 este video antes de elecciones donde lo demostraba como el millonario outsider de la política no es que este algo que él en su momento decía que el trabajador colombiano era muy perezoso porque hacía lo que quería y lo que no sabía es que hay unos problemas laborales en Colombia muy fuertes y el man siempre se basaba en eso en la popularidad de sus comentarios para poder obtener votos ay no este si no me va a olvidar Carlos Antonio Vélez cabeza de cebolla me sabe a mierda su hijueputa persecución en contra del Atlético Bucaramanga y del profe Rafael Dudamel aliste ese hijueputa que voy para allá para que nos entendamos como aunque este es fake fue utilizado con inteligencia artificial parceros esto si me hace reír entonces eso era el señor Rodolfo Hernández una persona cuestionable que casi llega a ser presidente de la república de Colombia yo lo digo el país estaría bien con un hombre que quería ser que en su primeros meses declarara estado de excepción para poder pasar todo lo que él quería por decreto estaría bien un hombre que le gustaba la confrontación directa en vez de hacer el diálogo Rodolfo Hernández se va como una persona con unos comentarios muy intrépidos muy cuestionables pero se va siendo el hombre que casi gana ser candidato presidencial y se va como el candidato presidencial condenado por corrupción son palabras que van y vienen pero bueno lo único le decíamos al señor Rodolfo Hernández que pase en su tumba porque en la porque en la cárcel no pudo pagar no olviden suscribirse a la cárcel a la cárcel no pudo pagar no pudo pagar